Bueno, en el rubro de la medicina también debemos dar a conocer este reclamo de los médicos laboralistas. Lo compartimos. Nos encontramos, en primer lugar, con demoras, demoras injustificadas y muy prolongadas, sobre todo, donde se nota más es cuando el trabajador está necesitando una intervención médica de carácter urgente. O sea, tenés un trabajador accidentado y para que vos entiendas más o menos el sistema, tenés que hacer un procedimiento online que en algunas ocasiones directamente no se puede cargar para determinadas cosas y cuando lo podés cargar después tenés que esperar tiempos que son irrazonables totalmente debido a la urgencia del trabajador que muchas veces necesita atención ya y uno está esperando un dictamen de comisión médica para que la comisión médica diga que la ART tiene que dar esa prestación meses y meses. Y a veces te estoy hablando de seis meses esperando que la comisión médica diga que el trabajador tiene que recibir esa prestación. El tema es que justamente, y para mí, o sea, con carácter intencional, direccionado, favoreciendo a la ART, se otorga un plazo muy largo para resolver. O sea, se toman, perdón, un plazo muy, pero muy largo y desmedido para resolver y dejan a los trabajadores en la encrucijada de que la obra social no los quiere atender porque los problemas son netamente laborales y que la ART no lo atiende porque cuenta con la connivencia de comisión médica que justamente otorga estos plazos excesivos para resolver las cuestiones.